Hola que tal mis amigos y seguidores de Arquifarándula, les comento que la reconocida, talentosa y hermosa cantante colombiana Shakira ha estado dando bastante de que hablar por los eventos en los que se le ha visto últimamente en Europa, pues desde que se separó de su ex, la mujer ha estado aceptando invitaciones a varios eventos que no solo tienen que ver con la industria de la música, sino también con la de la moda y los deportes. Estuvo en París, por ejemplo, en dos importantes desfiles en el marco de la Semana de la Moda de esta ciudad y luego de hacer estas dos importantes apariciones, voló a Gran Bretaña a un evento deportivo que dio bastante de que hablar. Y es que, aunque la barranquillera mostró que ha estado trabajando en su música, también asistió al Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1 y es la tercera carrera de este tipo a la que va, alentando los rumores de un supuesto amorío con el piloto Lewis Hamilton. Ahora bien, la colombiana vuelve a dar de que hablar, pero por su look, para una fiesta de una revista de moda internacional llamada Vogue, la cual se desarrolló este jueves 13 de julio en el país europeo. Shakira optó por un crop top negro, con varios cup boots en los costados y dos cintas en el pecho que le permitían llevar la atención a esta parte de su cuerpo. Además, lo combinó con un pantalón holgado del mismo color, pero en una tela mucho más satinada, pues la del crop top era en encaje, por lo que fue así como le agregó la combinación perfecta de textura, más no de colores. Para seguir monocromática con el negro, los zapatos y los lentes son de este mismo color, pero con un estilo puntiagudo que combina a la perfección. Su bolso sí tenía algunos detalles blancos o grises, pero lo que más llamó la atención fue su cabello, el cual ha sido protagonista de sus fotos últimamente. De hecho, se ha filtrado un video de la barranquillera bailando a capela su canción, Hips Don't Life. A esta linda barranquillera se le puede ver feliz y sus más fieles seguidores animándola a seguir bailando. Definitivamente a Shakira lo mejor que le pudo pasar es haberse separado del español Gerard Piqué, el cual la tenía enjaulada en una pecera sin ser ella misma, así como lo cantó en su última canción Copa Vacía, que hizo junto con el también colombiano Manuel Zurizo.